Sí, síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí tenemos otra también que seguramente... ¿Ven acá dejaron? Seguramente lo mismo. Mira, acá está lo mismo. Díganme ahí, tío, por favor. ¿Cómo podemos caer? En algo como esto. Mira, acá está, tío. Ya le voy a usar una tía. A ver qué tiene Jimmy. ¿Tú mismo, viejito? Sí, joven, estoy hablando de que vengan para acá, por favor. Esa era la forma como engañaban ustedes a sus clientes, ¿no? ¿Creen ustedes que eso sea correcto, muchachos? Usted me va ahorita, que me quita la máscara, por favor. ¿Quita la máscara? Puta, muchachos, tan jóvenes, tan llenos de vida que se miran, y que se dediquen a estafar gente, no a trabajar, muchachos? ¿No creen ustedes que eso no es correcto? ¿No creen ustedes que eso no es correcto? Está mal, ¿no? Trabajadores, a donde quiera van a caer bien, pero como son, no creo que vayan a llegar lejos, muchachos. Están a tiempo todavía, decíganse a cambiar. ¿Quítate la máscara hoy? Decíganse a cambiar, por favor. ¿Y dicen que tienen un jefe, ¿no? No sé, pero no lo contesto. ¿Pero cómo se llama tu jefe? Francisco. ¿Francisco qué? Francisco Gómez, solo se dice. ¿Francisco Gómez? ¿Es el nombre real o es el nombre mentira? Eso sí se llama. Ay, mirad, estos arritos para acá le hicieron, para que la gente viniera. Ahora yo lo que quiero es que me digas el sello, tráigame el sello allá, por favor. Y no me vayas a mentir, por favor, me van a decir la verdad. El sello que tenemos. ¿Para qué ocupaba ese sello? ¿Para qué ocupaba ese sello? Él ya sabe, ¿para qué lo ocupaba? Para dejar pendiente los huevos. Para dejar pendiente los huevos. Cuando la gente ya se quedaba sin dinero, ¿qué hacían? Los emocionaban para que fueran a traer más dinero, ¿no? ¿Es cierto? Sí. ¿Y qué decía el sello? El sello decía, promoción de Esmeralda. Juego pendiente. Fecha y hora. La fecha y la hora. Para que ellos regresaran. ¿Y cuánto tiempo le daban para que regresaran al centro? Pues lo que ellos quisieran. Lo que ellos quisieran. ¿Y ese dinero ustedes se lo repartían o qué era lo que hacían? ¿Se lo mandaban a su jefe o era a medias que iban? Pues era lo que se mandaba al jefe. Por día, por día. Por quincena. ¿Y cuánto ganaba la quincena? 1,500. 1,500. ¿Todos ganan 1,500, muchachos? Yo ganaba 1,800. ¿800? ¿Y vos? 1,000. ¿Y vos? 1,500. ¿1,500 y vos? 1,800. ¿Ah? 1,800. O sea que aquí lo que más ganaban era de este patojo y vos. Aquí pueden ver entonces ustedes cómo es que estos jóvenes se dedicaban a estafar a las personas. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.